¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marielis Betoncourt y hoy tenemos un nuevo video. Vamos a hablar acerca de las infecciones vulvovaginales, específicamente aquellas que son ocasionadas por una bacteria que se llama Garnerella vaginalis. Lo primero que tenemos que saber son los factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que van a hacer que yo tenga una mayor probabilidad de adquirir una infección vulvovaginal o de provocarla? Número 1 estaremos en presencia de los antibióticos. El consumo de antibióticos puede provocar un desequilibrio a nivel de la flora vulvovaginal. Otra de las causas principales es, por ejemplo, si la mujer usa algún tipo de ducha vaginal, esas duchas vaginales a repetición, anticonceptivos orales, si la persona está embarazada. Todo esto puede provocar un aumento en la probabilidad de adquirir algún tipo de infección. Hay una característica distintiva entre lo que es una vaginosis bacteriana con otros tipos de vaginitis. ¿Por qué? Porque en la vaginosis no hay inflamación del epitelio, pero en las que mencionamos anteriormente, por ejemplo, en el caso de tricumona o cándida, sí hay cambios a nivel del epitelio, pero en este caso no hay ningún tipo de inflamación. Entonces, no se le acuña el término de vaginitis, sino de vaginosis. Teniendo esto claro, el agente principal que ocasiona la vaginosis bacteriana es la garnerella vaginalis. Dentro de los síntomas principales, lo que vamos a encontrar es una leucorrhea mal oliente. Y aquí sí, amigos, aquí sí hay un olor característico a pescado que se va a percibir incluso a metros de distancia. Y es desagradable, tanto para la propia persona como para los que se encuentran a su alrededor. Y tiene bastante rechazo porque el olor es bastante fuerte. Las características de este flujo vaginal son las siguientes. Número uno, la cantidad. Va a ser moderada. El color de este flujo vaginal será entre blanco y gris. Y además, va a cubrir de manera uniforme las paredes de la vagina. Tendrá una consistencia un tanto homogénea y con disminuida viscosidad. Y ojo, no hay signos de inflamación a diferencia de las anteriores. No hay signos de inflamación. En cuanto al pH, recordemos que el pH normal es 4.5. En este caso, también va a aumentar el pH. Entonces, ya no sería 4.5, sino que sería 5 o más de 5. Para muchas mujeres es preocupante este olor a pescado. Que generalmente suele aumentar posterior a las relaciones sexuales. ¿Cómo van a ser el diagnóstico? Igual que hicimos el diagnóstico con el hongo y con el parásito. En este caso, con la bacteria, el diagnóstico se va a hacer con la especuloscopía, visualizando las paredes, el cuello del útero y el flujo vaginal. Tomando una muestra de esta secreción y enviándola al laboratorio para que sea evaluada. En este caso, el tratamiento no va a ser en conjunto. Es decir, no vamos a tratar a la pareja sexual y a la paciente. Sino que solamente vamos a tratar a la paciente. Como siempre les digo, vaya a su médico. No se automedique y recuerde que prevenir es mejor que curar. Además, quiero agradecer a aquellas personas que han tomado un poquito de su tiempo para dejar sus comentarios. Muchísimas gracias a... Y creo que los otros los voy a dejar para el próximo video. Así que, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir con todos sus amigos. Si conocen a alguien que quizás esté pasando por esta situación de tener una infección vulvovaginal, no olviden enviarles el video y dejar mucho cariño en los comentarios. Así que, chao, chao. Si tienen alguna pregunta, háganla acá abajo. Bye. No olviden suscribirse al canal.